Fueron desmentidas las acusaciones que hizo el concejal Pedro Nilsson Amaya sobre presuntas irregularidades en el contrato para la entrega de dotación de los agentes de tránsito de la ciudad. La empresa encargada de esta misión asegura que en un 95% avanza la fabricación de la indumentaria. No es cierto. Con estas palabras, representantes de la Unión Temporal Tránsito de Bucaramanga desmienten que existen irregularidades y daño fiscal en el contrato para la entrega de dotación a los agentes de tránsito de Bucaramanga. Igual se ha venido sorteando y el compromiso de nosotros como contratistas es cumplirles dentro de los márgenes de calidad, de confección y sobre todo que los agentes de tránsito queden muy contentos con la dotación. Voceros de la Unión Temporal explicaron que las demoras se presentaron por dos situaciones. Primero, los agentes de tránsito solicitaron uniformes y botas sobre medidas. Segundo, en diciembre se presentaron dificultades con la materia prima y las empresas de confección. Eso acarreó mucho más tiempo porque no es lo mismo que nosotros tengamos un listado con el tallaje de los agentes de tránsito y otra cosa es que se acerquen a la fábrica nuestra y empecemos a tomarle la talla de la camisa, la talla del brise, la talla del pantalón. Entonces, eso implica mucho más trabajo. Y la idea, pues, entiendo de la dirección de tránsito es que no hayan devoluciones y que los agentes de tránsito queden muy conformes con la dotación que se les va a entregar este año. Responsables de la Unión Temporal Tránsito de Bucaramanga indicaron que a más tardar la dotación se entregará la primera semana de abril. Estamos en la etapa de producción, entrega, abordados y todo lo que tiene que ver con el contrato en un 98% prácticamente. Ya estamos terminando lo que tiene que ver con la etapa de planchado, la etapa de empaque y lo demás. El contrato para la dotación de los agentes de tránsito de Bucaramanga se firmó en el mes de noviembre de 2016. Se han ejecutado dos prórrogas y tiene una inversión aproximada a los 419 millones de pesos.